El Templo de la Misericordia El Templo de la Misericordia está ubicado en el ámbito etérico, en las afueras de Peipín, Pekín, en China. La jerarca del retiro es la maestra ascendida Quan Yin, diosa de la misericordia. Transmutar las causas y núcleos de toda aflicción, dirigiendo la llama de la misericordia y compasión al interior de la condición que necesita asistencia, es la función primigenia de la hermandad del retiro. Los hermanos y hermanas del Templo de la Misericordia ayudarán a purificar las creaciones equivocadas del pasado y a corregir las cosas. El color de la llama de la misericordia es un violeta profundo. La acción y cualidades de la llama de la misericordia son misericordia, perdón, transmutación, compasión y un sentimiento tremendo de paz. Este retiro fue abierto por primera vez a la humanidad, a los chelas del Puente a la Libertad, el 15 de febrero de 1953. La llave tonal del retiro y la del jerarca está contenida en la melodía de En el jardín de un monasterio, de Ketelby. Este retiro de la hueste angélica consiste del templo principal y de doce templos menores que lo rodean. El templo principal tiene una cúpula dorada y tiene una elevación superior a los demás templos. En este retiro está contenida la llama de la misericordia y compasión, la cual actúa para los seres humanos, los ángeles y los elementales. La virtud divina de misericordia puede definirse como Una bandera ondea del techo de cada uno de los templos. Las banderas están confeccionadas de seda tejida. Cada bandera indica la actividad a la que el templo en cuestión está dedicado. Estas banderas están conectadas con la bandera sobre la cúpula del gran templo central mediante sogas de seda alegremente coloreadas. Las puertas del templo son talladas a mano. El altar está hecho de marfil tallado, sobre el cual reposa una copa en forma de loto contentiva de la llama de la misericordia. Los hermanos y hermanas de este templo visten túnicas de seda de un suave color violeta. El servicio de Kuan Yin comenzó millones de años atrás, aún antes de la caída del hombre. En aquel entonces cada individuo estaba consciente de su propia presencia yo soy y de la hueste ascendida. Los maestros eran visibles a la visión física de todo individuo y caminaban libremente entre los seres humanos no ascendidos en calidad de maestros. El pueblo de China experimentó una edad dorada acompañada de paz, armonía y gran maestría de sus energías. Durante aquella gloriosa era, Kuan Yin y las doce damas de su corte viajaban una vez al año a las ciudades principales de China, dando audiencias en uno de los templos locales. Allí, a todos los que acudían, ellas los ayudaban a manifestar su plan divino. Gente de todas partes del mundo venía a ser revitalizada y a bañarse y absorber la radiación de misericordia y compasión del Templo de la Misericordia. En las eras pasadas, hace tiempo, el Templo de la Misericordia y la Compasión también actuaba como un asilo para niños cuyos padres eran incapaces de darles la educación y entrenamiento apropiados. De esa manera, los hermanos y hermanas del Templo de la Misericordia a menudo han elevado a estos niños hasta la madurez. A su vez, esos niños, después de alcanzar la madurez, avanzaron desde ese foco y se convirtieron en los grandes líderes de China y de toda Asia en materias tanto espirituales como seculares y es por eso que a menudo las estatuas de Kuan Yin la representan cargando a un niñito. De tiempo en tiempo, la amada Kuan Yin y su corte hacían peregrinajes a los más remotos confines de su reino de manera que los individuos menos privilegiados, que no podían visitar el Templo propiamente dicho, pudieran bautizar a sus hijos, lavar sus propios pecados de omisión y comisión mediante la llama de la misericordia y consagrar sus hogares mediante una chispa física de la llama de la misericordia. Esta chispa había sido reverentemente tomada del brasero dorado del Templo de la Misericordia y llevada por un miembro designado en la corte de Kuan Yin, quien mantenía la llama viva con su propio aliento. Después de la caída del hombre y la subsecuente creación del velo de malla, la hueste ascendida dejó de ser visible a la visión física de la humanidad. Cuando los seres humanos inicialmente calificaron mala energía, aumentó la necesidad por una llama de perdón y transmutación. Era menester diseñar algún medio y manera para que los individuos pudieran purificar sus energías. Atraer esas cualidades divinas y manifestarlas en la tierra requería de la contribución voluntaria de algunas inteligencias libres en Dios que escogieran encarnar dichas virtudes divinas. La amada Kuan Yin continuó sus servicios a niveles superiores de conciencia. Ella siempre ha estado, y sigue estando, particularmente interesada en ayudar a niños y padres a redimir sus respectivos y colectivos karmas destructivos, de manera que puedan desplegar más rápidamente la perfección de su propia presencia yo soy. La actividad y cualidades de la llama de la misericordia son misericordia, perdón, transmutación, compasión y un tremendo sentimiento de paz. La radiación de misericordia es amplificada por todo ser ascendido que escoge visitar los templos de la misericordia y dar de la esencia primigenia de su propio ser para expandir la esfera de influencia de dicho templo. Durante el servicio de transmisión de la llama, mientras que la jerarquía espiritual en pleno está presente en ese retiro, las energías combinadas de todas sus vidas son vertidas dentro de la llama del misericordia, perdón y compasión, y así se pone a disposición una presión y momentum mucho mayores de misericordia para bendición de la raza en ese momento. A menudo la amada Kuan Yin bautizaba con llama violeta a los niños que le llevaban para que los bendijera, cargándolos durante esa ceremonia en sus propios brazos compasivos. Y en la medida que la ley cósmica lo permitiera, ella misericordiosamente transmutaba tanto como podía del karma de ellos antes de que pudiera exteriorizarse como zozobras al alma, la mente, cuerpo y asuntos. Después de que un alma haya pasado por el cambio llamado muerte, la amada Kuan Yin vuelve a prestarle a cada uno un servicio específico, ayudándole a lavar tantas cicatrices sobre el cuerpo etérico, tales como desencantos, sentimientos de fracaso aparente, remordimientos y las causas y núcleos de otras condiciones angustiantes, como la ley le permite eliminar. Eso facilita mucho la comparecencia del individuo ante el tribunal kármico y le permite al tribunal asignar a esa alma a la esfera más alta posible para instrucción y asistencia entre encarnaciones. Todas las actividades en el templo son ejecutadas en una atmósfera de gran silencio. Los hermanos y hermanas silenciosamente se mueven en la realización de sus tareas, prestando su servicio sin fanfarria de ninguna índole. Asimismo, trabaja la verdadera misericordia aún a través de los seres humanos no ascendidos. La exquisita bondad de Kuan Yin es encarnada en todos sus ayudantes celestiales. Esta bondad es un sentimiento del corazón, no una expresión superficial de bondad y amor. La amada Kuan Yin, junto con sus hermanas y hermanos de misericordia, así como con sus ilimitadas legiones de ángeles de la misericordia, están dedicados a la completa extracción, tan pronto como sea posible, de la causa y núcleo del desdén que los subsodichos virtuosos dirigen hacia las madres solteras y sus hijos ilegítimos. Una de sus legiones constituye en todo momento una presencia guardiana sobre todos los hogares y orfelinatos, y a tales corrientes de vida se les da tanta asistencia como sea posible. Su llama de misericordia y compasión siempre rodea a las madres y madres futuras, sea que reciban ayuda de sus prójimos o no, y en muchos casos se han impedido abortos y suicidios por cuenta del poder protector y sostenedor de fe de las legiones de Kuan Yin. El servicio de la amada Kuan Yin no se limita a eliminar las causas y núcleos del desdén con que se cubre a las madres solteras y sus hijos ilegítimos. Podemos invocarla para eliminar los efectos de tales causas y núcleos y de toda la zozobra resultante, dirigiendo el momentum plenamente acopiado de la llama de la misericordia al interior de las condiciones que requieren asistencia. La amada Kuan Yin le solicita a los estudiantes que la inviten, y a su hermandad de la misericordia, a sus hogares, a sus corazones y a sus sentimientos. El amado El Moria consideró el tema de la siguiente manera. La atención de la humanidad es la puerta abierta a este mundo. Recuerden, amados míos, que las causas y núcleos de toda zozobra son masas en movimiento constante de energía mal calificada, las cuales pueden enfocar y enfocan sus expresiones malignas a través de seres humanos vulnerables. El servicio de Kuan Yin consiste en eliminar esa energía mal calificada, dirigiendo personalmente al interior de ésta el pleno poder de la llama de la misericordia, amor y compasión. Esta actividad descarga el poder cohesivo que mantiene junta la vida aprisionada de naturaleza discordante y libera esa vida para que pueda ascender de nuevo a su estado puro. Es imposible enseñarle a seres no ascendidos a utilizar ese poder sin la asistencia de un maestro ascendido. De lo contrario, el discípulo bien intencionado a menudo ata su propia energía con la zozobra, una actividad vampiresca, y es envuelto por la entidad inteligente, ya sea visible o invisible. Las hermanas y hermanos del templo de Kuan Yin están bien calificados para asistir a los chelas meritorios a aprender a invocar con toda seguridad la llama de la misericordia y compasión desde el propio corazón amoroso de Kuan Yin, al interior de la condición, al mismo tiempo que son protegidos por su propia presencia luminosa, de toda zozobra al empeñarse en dar esta asistencia. Durante el servicio de transmisión de la llama, la hermandad de la misericordia exhala la llama de la misericordia a la isla de Suba, en las islas Fiji. De allí, la llama es dirigida al monte Shasta. La llamada es dirigida al monte Shasta. La llamada es dirigida al monte Shasta. Gracias por ver el video.